Muy buenas a todos y bienvenidos al Rincón Práctico. Hoy por fin para mostraros y para comentar las novedades de la nueva generación del Dacia Sandero. Llevamos dos años hablando de este momento y ya por fin es una realidad y me agrada comprobar que todos los detalles que desde este canal fuimos adelantando en exclusiva desde hace tanto tiempo se han cumplido e incluso hay alguna cosilla a mayores que no nos esperábamos. La nueva generación tal como adelantamos hace casi año y medio se asienta en la nueva plataforma CMFB del grupo Renault, la misma que estrenó el Clio a finales de 2019 y que actualmente también disfruta el nuevo Renault Captur 2020. Este salto de plataforma deja sin argumentos a los que van diciendo que Dacia usa piezas antiguas de Renault. Ya no lo hacía antes pero ahora puede presumir de equipar lo último en este aspecto. Esta nueva plataforma supone un gran salto adelante en todos los sentidos, sobre todo a nivel dinámico y en materia de seguridad, aunque la incorporación de la CMFB deja la puerta abierta a las electrificaciones, aunque de principio la oferta mecánica será mucho más simple. De inicio contaremos sólo con motores gasolina y GLP. No habrá ni diésel ni electrificación. Estas últimas llegarán más adelante. Probablemente a finales de 2021 llegarán los primeros microhíbridos y no se espera que las mecánicas ETEC hagan su aparición hasta bien entrado 2022. El motor inicial es el 1.0 TCE con 90 caballos y opción de caja de cambios automática o manual de 6 velocidades o el 1.0 TCE pero con GLP y 100 caballos. Dacia pretende exprimir más tiempo los beneficios del gas licuado ya que actualmente la demanda que tiene la marca para estas mecánicas es muy grande. Si nos centramos en el coche en sí vemos un diseño muy maduro en el que nada indica que estemos ante un modelo low cost. La línea ha evolucionado hacia un estilo mucho más elaborado aunque manteniendo la esencia de la marca. Sin duda el modelo más llamativo y el que ocupará los primeros puestos en las ventas será el acabado Stepway. La gama Stepway de Dacia fue un éxito inesperado cuando salió en 2010 y es lógico que la marca la haya querido mimar más en este nuevo modelo. Cuenta con detalles exclusivos como una defensa con diseño propio y un capó con doble nervadura además de las pertinentes protecciones de plástico y las barras de techo. También podemos ver en algunas imágenes un techo solar practicable algo muy demandado en ciertos mercados aunque no creo que esté disponible en todo el territorio europeo. Los faros ahora de led presentan un diseño en flecha que pasa a ser la nueva seña de identidad lumínica de la marca que evidentemente se continúa en los pilotos traseros. Un nuevo diseño más personal más moderno y mucho más trabajado y cuidado. Si el salto cualitativo en el exterior es muy grande en el interior lo es más aún. Nada indica que estemos ante un vehículo de bajo coste al menos en estas versiones de alta gama. El diseño es moderno fresco y muy atractivo. Un estilo horizontal con líneas maestras muy definidas que otorgan al nuevo Dacia Sandero mucha personalidad. Te podrá gustar o no pero nadie podrá criticar ahora al nuevo Sandero con la excusa de que es muy simplón. Eso sí en este caso la diferencia entre el Sandero normal, el Logan y el acabado Stepway se limita a los colores de las inserciones y a la tela de la tapicería. Aquí no han hecho tanto cambio como en el exterior. No obstante la calidad ha subido muchos enteros hasta situarse al nivel de cualquier generalista. Destaca la franja textil y acolchada del centro un detalle que ha sorprendido a todo el mundo por inesperado y refinado. Los ajustes aparentan estar muy bien resueltos y las soluciones de la marca en materia de ergonomía son realmente interesantes. Tenemos tres sistemas multimedia disponibles. Los dos primeros constan de la nueva pantalla de 8 pulgadas Easy Link situada en una posición elevada y bien orientada hacia el conductor. La opción más avanzada es la que cuenta con su propio sistema de navegación y de integración con el smartphone de forma remota. La segunda opción es una pantalla idéntica pero cuya conectividad y navegación se limita al Android Auto y Apple CarPlay. Y la última opción, la más sencilla e ingeniosa, consiste en una guantera que alberga un soporte para nuestro smartphone, el cual podremos conectar vía bluetooth a nuestro vehículo para poder controlarlo y gestionarlo mediante comandos de voz o a través de los mandos del volante y la pantalla central del cuadro de instrumentos. Para ello, Dacia ha creado una sencilla app gratuita. Sin duda, una idea excelente para que hasta el sandero más básico pueda contar con un equipamiento multimedia decente. El resto del equipamiento es el esperado. Destaca el climatizador con mandos físicos, encendido automático de luces, limpia parabrisas automático, cámara de marcha atrás, sensores de aparcamiento delanteros y traseros, aviso de ángulo muerto, sistema de frenada de emergencia, control de velocidad y seis airbags, incluido el de cortina. Otro aspecto donde mejora mucho el nuevo sandero es en el cuidado a los ocupantes. Ahora cuenta con unos asientos más cómodos y firmes, del mismo estilo que los del nuevo Clio, de los que hereda el mismo tipo de reposacabezas, perfectamente diseñado para minimizar el daño en caso de latigazo cervical. También ha ganado centímetros en anchura y en espacio para las piernas en las plazas traseras. Nuevamente el sandero se posiciona como uno de los vehículos más capaces del segmento B. El maletero ha crecido ligeramente, no supone un gran incremento, pero ahora cuenta con un práctico doble fondo que facilita la carga de objetos voluminosos. Sigue haciendo gala de unas formas regulares muy aprovechables, aunque la boca de carga es ahora algo más estrecha por la forma de los pilotos traseros. Como veis todo ha mejorado. Este nuevo sandero va a ofrecer una calidad propia de la competencia generalista, incluso mayor en algunos casos. Y eso sí, a un precio muy inferior. De momento no sabemos el precio real, pero la marca afirma que seguirá siendo claramente la opción más económica del mercado. Seguiremos muy atentos a todas las novedades y evidentemente cuando lleguen las primeras unidades podremos probarlo a conciencia y os lo mostraremos hasta el más mínimo detalle. De momento esto es todo, un saludo y hasta otra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!